Estás perdiendo plata, no juraste, no ganaste No jugaste Polla 4, a gilao, a mermelao Están todos ganando, y tú sigues bajareando Nuevo boleto de Polla 4, con solo 250 pesos, en el que solamente hay 4 números Y podrás ganar primero máximo todos los días Podrás ganar con 4, con 3, y hasta con 2 aciertos No comence la canción, ganar con 4, con 3, y hasta con 2 Nuevo boleto Polla 4, puro jugar, puro ganar No jugaste Polla 4, a gilao, a mermelao Están todos ganando, y tú sigues bajareando No jugaste Polla 4, a gilao, a mermelao No jugaste Polla 4, a gilao, a mermelao No jugaste Polla 4, con solo 250 pesos, en el que solamente hay 5, con 4, con 4ping Estas perdiendo plata, lo jugaste, lo ganaste Y no jugaste, voy a cuatro, aquí la hoja, vermelao Están todos ganando, inclusive, pataleando Y vuelvo muy a cuatro, contando los tiempos y pataleando En el que cuando el número sí gana el premio máximo Todos los días, gana con tres y hasta con dos aciertos Y como dice la canción, gana con cuatro, con tres y hasta con dos Muy a cuatro, promulgar, promulgar Estas perdiendo plata, lo jugaste, lo ganaste Y no jugaste, voy a cuatro, aquí la hoja, vermelao Están todos ganando, y tú sigues, pataleando Y vuelvo muy a cuatro, portando los doscientos cincuenta metros Y vuelvo a cuatro números y gana el premio máximo Todos los días, gana con tres y hasta con dos aciertos Y como dice la canción, gana con cuatro, con tres y hasta con dos